Nosotros siempre estamos totalmente convencidos de que, por supuesto que este año ha sido un año tan especial, pero donde se revaloriza al maestro, porque acá es donde realmente las familias se empiezan a dar cuenta del rol importante que tiene el maestro. No es fácil, es un trabajo a diario que es un seguimiento para las familias, trabajar desde casa. Este año los roles se han invertido en realidad, las familias son las que están llevando todo el trabajo y nosotros estamos haciendo de un acompañamiento como de asistente, de guía, de ayuda, pero en realidad las familias son las que están trabajando desde casa y es muy difícil, es arduo y realmente este año la verdad que se revalorizó por sobre todo el maestro que durante mucho tiempo siempre está como un poco relegado, la función se ha corrido de lo que era hace muchos años, de lo importante que significa educar. Yo tengo a mi mamá que es maestra y bueno, viví toda mi vida, ha trabajado en eso y sé lo pasionaria que es con esta profesión. La verdad que me encanta y realmente la volvería a elegir porque pienso que uno tiene mucho para aportar y para dar y la verdad que es gratificante. Esta profesión te llena de muchos lados, me encanta. Yo la verdad que esta profesión la volvería a elegir muchísimas veces porque siento que uno siempre puede dar mucho más y trabajar con chicos la verdad que es, a mí me envuelve el corazón, sinceramente es, me entrego, yo siento pasión por esto. Trabajar con chicos realmente es un orgullo.